Cuando te fuiste de mi, triste me quedé llorando Por eso al verte partir te llamabas con mi canto Pero tú te fuiste con mi cariño Dime mi amor, dime por qué tú te has ido Pero tú te fuiste con mi cariño Dime mi amor, dime por qué tú te has ido Llora, llora, llora como yo lloré Llorar será tu castigo ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Mamá, ni la ropa me tendiste ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? Mujer, mujer, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? Ella amaba suplicando, suplicando y penando Y sin embargo te fuiste del nido ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? No me diga nada, no me diga nada, no me diga nada Mamá, que todo está aquí en el libro ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? Llora, corazón, corazón llora Aterriza Anda ¿Dónde, dónde, dónde estará el mulato que lo busca y que te ha perdido? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? Ella amaba suplicando, mira, y penando Y sin embargo te fuiste del nido ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? Eh, ¿por qué te fuiste? Mamá, ¿por qué te has ido? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? Y tú sabes que tu dulce está aquí, mamita Mira, aquí lo tengo escondido ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? Ver, mujer, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué, por qué te has ido? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.